Joaquín El Jacky Gutiérrez, Edgar Rentería y Orlando Cabrera son tan solo tres de los béisbolistas colombianos que lograron pisar con éxito los diamantes de las grandes ligas norteamericanas y aquí en el diamante de la unidad deportiva El Salitre nos encontramos a una joven promesa chocuana para quien la falta de una pierna no ha sido ningún impedimento para soñar despierto. Él es un claro ejemplo a seguir. El sonido del cuero al tocar el aluminio de la pelota que velozmente pega contra el bate se amalgama con un solitario zapateo que afanosamente intenta llegar a primera base El protagonista de esta historia que nace en las humildes calles y potreros de Managrú cabecera municipal de El Cantón de San Pablo, departamento de Chocó, es uno de los mejores jugadores de béisbol del municipio. También es uno de los más rápidos y ágiles Carolina Caicedo Martínez no solo fue su eterna profesora de matemáticas, ahora se considera su segunda mamá. Para ella José logró convertir la terquedad en una cualidad Íbamos a hacer un ejercicio de trotar y yo, José usted no lo haga para que no se esfuerce, no señor yo lo hago, José usted no, hombre no juegue fútbol, vamos a hacer, no señor yo siempre estaba ahí, siempre él podía, siempre tenía esas ganas. Además del buen swing a la hora de batear, de la velocidad que le imprime a la bola, que en algunos casos alcanza los 70 kilómetros por hora cada vez que sale de su mano derecha, una de las cualidades de José Mosquera Hurtado es practicar este deporte sin una de sus extremidades. José, quien tiene tres hermanos por parte de papá y cinco por parte de mamá, tuvo un accidente cuando apenas entraba a la adolescencia. Un día cualquiera que ahora prefiere pasar de largo, estaba con un hermano y otros amigos transportando combustible hasta unas minas de Managru, cuando el tractor en el que se movilizaban no aguantó el peso ni la inclinación de la loma, se vino abajo, se volcó y atrapó para siempre la pierna del pequeño José. De ese día a la fecha, muchas cosas han cambiado, muchos dolores han sanado, unas cuantas heridas físicas y emocionales han cicatrizado y también, a pesar de las circunstancias, muchas alegrías y un par de ángeles, como los llama este joven deportista, han llegado. Uno de ellos es Justin Halliday, un norteamericano para quien el deporte de la pelota caliente más que una pasión, es un instrumento de ayuda a quienes lo necesitan. Siempre hemos querido ir a Choco, parece un lugar donde podemos tener un impacto, es un lugar con mucha pobreza, hay comunidades muy aisladas donde no llega el apoyo, entonces nosotros empezamos ya para ver cómo podemos hacer un impacto positivo aquí en la comunidad, en las comunidades con el béisbol. Y fue en medio de esas caras de color ébano y sonrisas blancas como el alba, en donde apareció tímidamente el rostro de José. Allí, en un diamante de barro, piedras y polvo, Justin y los voluntarios de Project Béisbol quedaron deslumbrados con las habilidades del pelado de camiseta roja y pie descalzo. Ese pelado estaba jugando en una pierna, pero muy bien, corriendo más rápido que yo, de pronto en una pierna y nos inspiró bastante. Entonces yo grabé un video básico y publiqué ese video y unas personas mostraron mucho interés, incluso los Lowrys, Jed Lowry de los Mets, tercera base de las grandes ligas y él quería apoyar, dijo que cómo puede ayudarte, dije que pues dame un tiempo, voy a investigar cómo hacemos. Este norteamericano nacido en Chester Springs, Pensilvania, ciudad ubicada a 3.872 kilómetros de Chocó, empezó a investigar, a buscar apoyo y fue el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Universidad de Montana los que a través de un intercambio lograron que cerca de 20 jóvenes chocuanos viajaran por primera vez a los Estados Unidos. Entre el grupo estaba José. Ya en el país de las grandes ligas, donde 30 equipos, 15 de la Liga Nacional y 15 de la Americana, cada año buscan llegar a la Serie Mundial, José y sus amigos empezaban su propia aventura. A mí me gustó muchas cosas porque conocí también la nieve y nunca la pensaba conocer y muchas cosas que me inspiró mucho. Cada día era una experiencia maravillosa para José, hicimos cosas diferentes. Fuimos a jugar, a practicar con los Mets y Jed Lowry y Robinson Cano y este fue maravilloso. Los Mets organizó un entrenamiento profesional y estamos muy inspirados por eso. También nos reunimos con los Marlins, con Tyrone Guerrero, con Jorge Alfaro, Aro Ramírez y otros y ellos nos llevaron a cenar. Entonces, qué experiencia increíble. Y que pues cada día otra cosa. Fuimos a Pensilvania donde aprendimos la historia de Estados Unidos y la Constitución. También fuimos a Nueva York a visitar lugares educativos y pues cada día algo especial. Especial el día que José no solo vistió de azul, blanco y naranja, se guardó la bota derecha del pantalón en su cintura, entrenó como cualquier profesional de la novena newyorkina, lanzó, también entró a la caja de bateo y lo mejor, él sin pensarlo y en medio de una encantadora ingenuidad, tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo. El tercera base, Jed Lowry. Durante varios minutos, Jed, con un fluido inglés, y José, con un fluido chocuano, intentaron entenderse. Se lanzaron unas cuantas bolas y una de ellas pareciera que traspasó el guante del segunda base de los Mets y se incrustó en lo más profundo de su corazón. Nosotros tenemos un grupo en Colombia que va a ser parte del Lowry Clinic. Además, nosotros invitamos a José, a quien se le va a practicar un procedimiento en su pierna. Con esto, le estamos brindando oportunidades a los chicos que son de las zonas rurales, para que puedan mostrarse y adquieran habilidades para jugar. Fue así como este beisbolista, textualmente la sacó del estadio. Yo me siento muy bien y muy feliz porque nunca pensaba tener una prótesis tan balsúa como esta, que me regaló Jed Lowry, que también le doy las gracias a él, que me gusta mucho esta prótesis y espero salir adelante con esta prótesis. En un hospital de Orlando, Florida, y después de seis años de correr, jugar, compartir, saltar con una sola pierna, José volvió a caminar. Como si fuera la primera vez de este guerrero, de la mano de Nicolás Rodríguez, otro de sus ángeles de la guarda, conoció y reconoció su nueva pierna. Los primeros días del acomodamiento de la prótesis, cuando ya le hicieron como el primer prototipo que realmente tenía que volver a caminar con dos piernas, él tenía sus dos barandas, se caía a veces, pero nada, él en un momento cambiaba la cara, una sonrisa y se paraba de nuevo y a seguir intentándolo. Entonces, eso también se volvió un ejemplo, no solamente para los más cercanos a él, sino las personas que lo veían, que estaban en el mismo centro de prótesis y de rehabilitación, lo veían a él y decían, oiga, este pelado, 20, 30 años menor que yo, una sonrisa en la cara, sabían, muchos sabían del pasado de él, otros no, y seguía parándose, seguía intentándolo y al final terminó prácticamente enseñándoles a ellos cómo caminar. Entonces, eso fue increíble. Después de varias semanas en el país donde la pelota caliente es más que un deporte, José, Justin y Nicolás, su chaperón, regresaron a Colombia, a Bogotá, específicamente al diamante de béisbol de la unidad deportiva El Salitre. Yo veo que José ha llegado demasiado lejos y puede llegar aún muchísimo más lejos de lo que ya está. Entonces, eso para mí como voluntario y como persona a cargo, como chapero y cuidador de él, directamente me genera una alegría inmensa y le deseo lo mejor y espero lo mejor de él. Allí, con los pies bien puestos, sobre el montículo, lanzó rectas, curvas, rápidas. También empuñó el bate, buscó un honrón, pero en la que se sintió más a gusto, fue jugando en tercera base, la misma en la que juega su ídolo, Jed Lauro. En El Salitre, además de quienes practican el béisbol todas las mañanas, llamó la atención de Alejandro Buendía, entrenador de una de las escuelas de la capital. Excelente el apoyo que le están dando. Tú sabes que el apoyo es primordial para llenarlo a él de ganas, de deseo de seguir adelante y surgir en el deporte que está practicando. Y estamos aquí para apoyarlo. Y siempre hay opciones. Aparte de grandes ligas, se puede jugar en la universidad. Ese es un mensaje que siempre decimos a todos los pelados y los jugadores en Colombia que firmar es muy chévere, pero no es la única opción. Se puede conseguir una beca en Estados Unidos para jugar el béisbol y el softball para mujeres. Y pues esta es una opción, vas a tener educación, vas a tener un diploma en una profesión. Después de recorrer casi 5 mil kilómetros, José regresó a su natal Managrú. Con la pisada más fuerte y firme que nunca, fue recibido como si hubiera ganado la Serie Mundial de Béisbol por familiares, amigos, conocidos y hasta desconocidos. Para todos ellos, José Mosquera Hurtado es un héroe. Su ejemplo a seguir. Muchas cosas que me han sucedido hasta ahora, en el día de hoy, que nunca pensaba tener estos días así, tan hermosos que me han dado, más que todo mi Dios, que también le doy las gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Por ahora José continuará celebrando, caminando, recorriendo, palpando, reconociendo los pasos antes andados. Este proceso ahora es caminar, ir suave por lo menos seis meses para adaptar su cadera y los huesos, para no dañarlos, porque se puede fracasar, fraccionar los huesos si lo hacen demasiado rápido. Ahora está muy cómodo caminando, escaleras y todo, y pateando, lanzando en el deporte, pero sí, es un proceso, pero cada día está mejor, mejor, lo notamos cada día. Para este Atrapa Sueños, la vida apenas comienza. Los sueños de José Mosquera Hurtado van más allá de una buena línea o un memorable home run. La meta a corto plazo de este joven beisbolista colombiano es pisar muy fuerte los diamantes de los estadios de las grandes ligas norteamericanas. Nos vemos en ocho días con más buenas historias aquí en Bogotá a fondo.